De Matamoros De allá lo mandó el señor por ser valiente y sincero Sabía que no fallaría porque no conocía el miedo En poco tiempo logró limpiar a Nuevo Laredo Había muchos chapulines que no querían entenderlo Que a Cari mandó el señor jefe de Nuevo Laredo Los contras que no entendieron se fueron exterminando Otros desaparecieron los chapulines brincando Al son de setas y cuernos el cari los fue arreglando Un saludo pa' su gente que siempre trae a su lado Que forman el gran equipo que a Laredo ha controlado Los setas que lo acompañan y la gente del borrado En Tampico, Tamaulipas tiene un amigo querido Que juntos han desafiado muchas veces el peligro Y se aprecian como hermanos y de eso yo soy testigo Nativo de Matamoros y radicado en Laredo Anden con mucho cuidado traidores y pistoleros En Tampico, JC, Cari, Saucedo en Laredo En Tampico, JC, Cari, Saucedo en Laredo